Tengo algo que te puede interesar A tener su propio spin-off si él quiere Pero que en un solo capítulo Puedes pasar de hacer historia a literalmente Ser como un fantasma, inexistente Incongruente o inútil, dicho sea de paso En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los Misterios que nos ha dejado el final de Shingeki no Kyoin Y por final me refiero al normal No a la versión extendida Ya que la versión extendida es como el DLC de The Space 3 Aportar, aporta poco Realmente, y te quedas con la misma cara O peor, después de ver el final original Pero bueno, reconduciendo un poco el tema Vamos a hablar de Yelena, uno de los personajes Más importantes de la temporada final del anime Y del último arco del manga Así que sin más dilación, comencemos Yelena es una mujer que fue introducida En el final del arco de Marley, como una aliada De los protagonistas, pero no fue hasta el comienzo Del arco final cuando tenemos una introducción Más definible de la misma Yelena es una soldado que sirve a Marley como un agente Encubierto, siendo en realidad una Devota a Sig Jaeger y algo así como la segunda Al mando, del movimiento de voluntarios Anti-Marley, ya que para los que no lo tengan Muy fresco, Marley se dedica a esta Política de conquistar y expandirse Continuamente, con lo cual va Digamos, tomando prisioneros de guerra Y soldados que esclaviza para tenerlos Como parte de su ejército militar ¿Qué pasa? Que todo esto está hecho para poder Mantenerlos con vida, así que Yelena Es en cierta forma la líder de estos revolucionarios Que son dirigidos en la sombra por ella Y por Sig Jaeger, mientras mantienen Digamos este papel de fidelidad hacia Marley Aun sabiendo Que desconfían fuertemente de ella Yelena es un personaje increíblemente fiel Y devota a sus ideales, incluso en el respeto Ya que a pesar de ser vista como una enemiga No tiene problema en ser sincera ante unos posibles aliados Como se mostró, por ejemplo, cuando estaba hablando Con Levi y Hanji, sin importar Digamos, el punto de que ella siga Siendo vista como parte del ejército marleyano De esta forma, gracias a Yelena Y sus acciones principales Sirviendo para Sig Jaeger Consiguió ayudar a la isla a desarrollarse En gran medida y cubrir parte de la diferencia Tecnológica que les separaba con el resto del mundo Además de presentarle aliados Como la nación de Hizuru Luego tenemos que Yelena Durante el salto temporal y todo lo demás Se mantuvo muy colaborativa Hasta que vio que esta fuerte desconfianza Que iban teniendo inicialmente No había mermado Ya que realmente La gente de las murallas Ante todas las cosas nuevas que iban aprendiendo Seguían manteniendo, digamos, este punto De que podían engañarlos en cualquier momento Como es algo que demostró Dot Pixies Cosa que Yelena y otros Vieron, digamos, pues un poco como De mala fe Porque ellos han venido con buenas intenciones Y habían sido, digamos, vistos de la misma manera Así que al final Terminó ayudando a los hermanos Jaeger Gracias al uso del vino Con el cual pudo titanizar A los políticos y miembros más férreos Y antiguos de Paradise De esta forma Se destruyó bastante Del gobierno central De la isla de Paradise Pero dio, digamos, la oportunidad Al movimiento Jaegerista Hacerse con el control de la isla Cuando Sieg Jaeger murió Después de la segunda batalla De Singasina Yelena asumió su propio plan Con el Hipertitán Y el fundador Yéndose a la destrucción del mundo Con el retumbar Yelena quedó totalmente devastada Sin un rumbo Y un objetivo Siendo Que luego más adelante Fue capturada Por Floch Y que la intentó ejecutar Junto a un Japocon Pero claro Esto no termina aquí para ella Porque fue rescatada Por la Alianza Y sus últimos momentos Protagónicos Fue cuando le dijo Todas las verdades En aquella escena A la propia Alianza Y luego más adelante Cuando reveló El lugar donde Eren iría Siendo que la última escena De ella Pero no sin palabras Solamente presencial Es estando en un bote Con la gente de Hizuru Tras el vuelo Del tirán alado Los cuales se mantuvieron En un destino desconocido Hasta el salto temporal Nuevamente De tres años ¿Qué pasó con ella En el final? Todo lo que te he contado Hasta ahora Es un resumen rápido De la participación De Yelena Y siendo sincero Con este vídeo Me pasa lo mismo Que con el que hice De Ashley Graham Hace ya bastante tiempo Que es uno de los vídeos Más vistos del canal Y es el segundo Prácticamente Y es que No existe una respuesta oficial Porque el propio autor Se ha olvidado del personaje Y estamos hablando De un personaje Que tuvo protagonismo En el arco final Pero tampoco me voy a sorprender Porque ya muchos personajes Han sido olvidados fácilmente Pero bueno Vamos a matizar Lo que sería lo importante Sabemos que Yelena Ha estado ayudando A los protagonistas Aunque estuviese Desde el bando De Sieg Jaeger Y esta tenía Un profundo deseo El cual fue revelado Por Pic En el capítulo 127 Durante la mítica cena En la que pasó Pues lo que sabíamos Que iba a pasar Todos a pesar De haber sido enemigos Se sentaron tranquilamente Para tomar un poquito De sopa Y solamente hubo una hostia Porque a Jan Se le inflaron los caballos Pero bueno Dejándolo a la cuadra Vamos con que Yelena Resulta que nos revelaron Lo importante de ella Y es que había nacido En una familia normal De Marley Ella había nacido En una familia normal De Marley Y lo que teníamos Es que ella se había Digamos inventado Una propia historia En la que era Pues digamos Como una de estas personas Que estaban siendo sometidas Y que Sieg Jaeger Le estaba mostrando Pues esta liberación Básicamente Lo que Pic Nos vino a hablar Es que Yelena Quería ser como la princesa Y Sieg Pues como el príncipe Que la tenía que rescatar Algo que en cierta forma Pues ella Empezó a tomarse A su propio humor Y que no había No había ninguna diferencia Entre lo que buscaba ella Y lo que buscaban Los demás Que es en sí Salvar el mundo Pero cada uno Con su propio ideal Pero al final ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que esta chica Tuvo esta digamos Convicción en sí misma Porque se excepcionó De la propia nación De Marley Y quiso aprovecharse De las ideas De Sieg Jaeger Para cambiar el mundo Convirtiéndose ella Luego en el futuro En parte de la nueva historia De la humanidad Pero claro Yelena después De que perdió a Sieg Estaba completamente desganada No tenía digamos Unos ideales Que la motivaran Que la hicieran vivir Estaba completamente Deprimida Y no le importaba Digamos Su vida Algo que luego cambió En el capítulo 128 Porque ya había sido rescatada Por la alianza Porque Magath sabía Que ella podía ser útil Y es que al ver Que estaba callada Magath decidió lesionarla Destrozándole el brazo Y a pesar de todo Este sufrimiento Pues Yelena dijo Que no quería morir Porque realmente quería ver Cómo iba a acabar Todo esto Luego la volvemos a tener Más adelante En el capítulo 132 Donde tras ayudar Por última vez A la alianza Y revelando Dónde sería el lugar En el que Eren Yeige Iría a atacar Próximamente Pues esta se mantiene Con el punto De que el plan de la eutanasia Era lo mejor Y en cierta forma Hanji pues se lo corrobora Porque sabe que parte De la situación Que estamos ahora Es porque ella no ha podido Hacer nada mejor Pero que van a seguir Luchando Aquí es donde tendríamos Ya pues digamos La última participación De Yelena Pero luego más adelante Tenemos el punto De que cuando El titán alado Echa el vuelo Y hundió el barco Para poder despegar Ya me preguntaréis Cómo Porque podrían haber Seguido perfectamente A la costa Pues ella se ve Con Kiyomi En los botes Siendo lo último Que tenemos de ella Pero a nivel real Analizando todo esto Y mirando el final Extendido Porque aunque no revela nada Nos sirve como una pequeña pista Para intentar entender Qué ha podido pasar con ella Porque sabemos que Yelena Estaba con la gente de Hizuru Estaba con Kiyomi A su lado Y ella fue la última persona Que técnicamente en el manga Pudimos ver Que la vio Entonces ¿Qué pasa? Que esto nos da Distintas posibilidades Con cuál fue Su destino final Peliculón La primera Es la más directa Y es que Yelena Puso fin a su vida Al no tener ya nada Que late al mundo Al estar completamente Decaída Y devastada Como su ideal Fracasó por completo Ella misma Se consideró un fracaso Y puso fin a ello La segunda Es que esta Decidiera exiliarse Porque Yelena Pensad que es una enemiga De la isla de Paradise Y el movimiento Jiguerista La declaró culpable Y estaba pues Para ser ejecutada Junto a un Jacopon Pero claro Te pones a ver Que un Jacopon Pues sigue vivo Y esta parece Tranquilamente feliz Después de tres años Del retumbar Haciendo una vida normal Que se nos muestra Que sigue todavía Viendo pues A Levi Que sigue viendo a Gabi Que sigue viendo a Falco Así que no sería digamos Raro pensar que Yelena No haya podido digamos Pues sobrevivir Y exiliarse Y la tercera Que esta Puede a lo mejor Ser un poco probable Pero podemos pensar Que ella Quiera ayudar a la isla Desde la sombra Debido a quienes Realmente sirviendo A la reina De alguna forma Y esto lo digo Porque recordad que Annie cuando se quedó Con los Con la gente De que hicieron En el barco Fue la propia Kiyomi La que la motivó A hacer algo Y la propia Kiyomi Ya ha señalado La clase de persona Que es Como ha tenido que vivir Y las cosas que ha tenido que hacer Por su país Y su nación Y que sabe que todo esto Es por culpa de las acciones Y errores que han cometido Así que De la misma forma Que Kiyomi pudo digamos Hacer cambiar un poco De parecer a Annie No me parecería raro Que la propia Kiyomi Sabiendo que estaba Al lado de Yelena La ayudase digamos Para que se convierta En una especie De agente encubierto Que esto podría tener sentido Al punto de que esté En la sombra Y que por eso No aparezca En ninguna viñeta Porque te lo digo He tenido que releer Bastante De todos los capítulos Después de eso Para ver si salía En alguna esquinita O en algo Y no he encontrado Nada en absoluto Seguramente Hayáis estado esperando Alguna dispuesta diferente Como que en cierta viñeta Aparece y tal Pero realmente chicos No puedo mentiros Y no puedo decirte algo Que no sea verdad Solamente puedo coger La información Descifrarla E intentar establecer Lo más lógico En cuanto al final De este personaje Quizás cuando salga El anime Nos den a lo mejor Algún detalle más De Yelena Porque considero Sinceramente Que matar la fura De cámara Es un desperdicio total Quedaría mucho mejor Que se exilie a sí misma Y que esté felizmente En algún lado O que esté ayudando La isla Desde la sombra Pero claro Eso al fin y al cabo Es opinión mía Y ahora es tu turno De comentar Que crees que ha sido De Yelena Realmente Ponlo abajo En los comentarios Crees que para cumplir Su deseo De hacer historia Y formar parte de ella Se ha unido la isla Desde la sombra ¿Acaso se ha exiliado Para vivir en paz Como Onyakopon Y Levi O ha tenido un final Miserable Fuera de cámara Solamente Isayama Sabe la respuesta O a lo mejor Tampoco tiene ni puta idea Pero bueno gente Nos vemos Muy buenas Y hasta la próxima